La deficiencia de fertilizantes en el cultivo del arroz provocan serios problemas de nutrición en la planta y para el país problemas económicos. Los principales síntomas de deficiencia son nitrógeno, secamiento en el ápice de hojas inferiores, hojas angostas, amarillentas y viejas, fósforo, hojas inferiores de color rosado claro, escaso macollamiento y plantas débiles. Potasio, plantas de tallo débil o acame se inclinan con viento y lluvia, hojas inferiores de color verde amarillento. Calcio, sin desarrollo los puntos de crecimiento, plantas débiles y quebradizas, hojas superiores de color blanco. Magnesio, hojas inferiores amarillas, altura de la planta menor, hojas suaves y flácidas. Sin, reducción del macollamiento, las hojas se secan, manchas y franjas color café. Boro, hojas jóvenes se enrollan y son blancas, reducen la visibilidad del polen. Cobre, hojas nuevas no se abren y las puntas tienen apariencia de agujas y son las inferiores amarillas. Hierro, colores amarillos en hojas nuevas. Azufre, hojas jóvenes con coloración verde claro, plantas de color verde pálido. Las funciones de los fertilizantes en el cultivo del arroz provocan nutrición y buena cosecha en la planta y aumento de la economía familiar y el país. Nitrógeno, da el color verde a las plantas, promueve el crecimiento de las hojas. Fósforo, fortalece el desarrollo de las raíces. Potasio, apertura y cierre de estomas, respiración y transpiración de la planta, otorga mayor calidad al grano. Calcio, desarrolla raíces, mejora la absorción de nitrógeno, da resistencia a la planta, contra plagas. Magnesio, componente de las moléculas de los clorofila, mantiene el color verde oscuro en las hojas. Sin reducción del macollamiento, las hojas se secan, manchas y franjas color café. Boro, constituyente de la pared celular, ayuda a la viabilidad del polen. Cobre, fotosíntesis y respiración de las plantas, formación y fertilización del polen. Hierro, ayuda a la formación de la clorofila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!